El Banco Central de Nicaragua presentó las estadísticas de evolución de la inversión extranjera directa al cierre del 2021, donde mantuvo niveles de recuperación en comparación con el año 2020. En el tercer trimestre del año 2021, los ingresos brutos y flujos netos de la inversión extranjera directa fueron de 385.5 y 310.1 millones de dólares. Estos resultados en comparación con igual periodo del año 2020 significaron aumentos del 39.8% de crecimiento interanual y de 140.8 millones de dólares en los flujos netos de inversión extranjera, que corresponden al 83.2% del crecimiento interanual. En el acumulado al tercer trimestre del 2021, los ingresos brutos ascendieron al 64.8% del crecimiento con respecto al monto registrado en igual periodo del 2020. La tendencia de recuperación se debió principalmente al desarrollo de importantes proyectos en los sectores de energía y minas, así como la recuperación de las actividades productivas de empresas nacionales con participación de capital extranjero, lo cual ha propiciado la reinvención de utilidades en el periodo, además del financiamiento recibido por las empresas internacionales representantes. El informe detalla que el sector económico con mayor captación fue energía y minas, con 401.8 millones, seguido por el sector de telecomunicaciones con 147.2 millones de dólares. Industrias al registrar 124.3 millones, luego de una salida de capital de 94.2 millones de dólares. El sector financiero con 68.5 millones y Comercio y Servicios con 61.9 millones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.